Esta es una segmentación bastante interesante que se basa en la edad o la generación a la que pertenecen las personas. Son tres generaciones de acuerdo a su edad, los Baby Boomers, Generación X y los Millennials. Y aunque las tres coincidimos actualmente, son completamente distintas una de la otra. Baby Boomers. Para muchos este nombre resulta extraño e incluso despectivo ya que hace referencia a los adultos mayores. Es el segmento que considera el rango de edad más amplio y su nombre viene del resultado del boom de nacimientos que se dio durante el segundo y tercer cuarto del siglo XX. Y hace referencia a personas nacidas entre 1933 y 1960. Aunque la Oficina de Censos de Estados Unidos considera a los Baby Boomers como nacidos entre 1946 y 1964, a esta generación se le llama de varias formas dependiendo la connotación. Dos de las más conocidas son Alpha Boomers y Golden Boomers, haciendo referencia a que en los noventas y a principios de este siglo, muchos de los líderes mundiales pertenecían a esta generación. Los Baby Boomers en América Latina son ligeramente distintos a los de Estados Unidos, ya que a esta generación les tocó vivir en carne propia las revoluciones, crisis y devaluaciones, por las cuales las palabras inflación, deuda externa y crisis les son muy familiares, y los impulsan a cuidar el dinero y a buscar contar con inmuebles propios en lugar de rentar, para sentirse artidumbre económica hacia el futuro. Su periodo económicamente más productivo se dio entre las décadas de los setentas y noventas, y aunque todavía actualmente hay un gran número de ellos trabajando, la mayoría ya se encuentra retirado. Para esta generación, el matrimonio heterosexual es el camino para conformar una familia, y de las generaciones actuales, son las más apegadas a la religión, acostumbran ver, escuchar o leer noticias, por lo que es común encontrarlos leyendo un periódico impreso o viendo un noticiero en la TV. A nivel tecnológico, a los Baby Boomers les tocó vivir el nacimiento de la televisión, vieron en vivo la llegada del hombre a la luna, pasaron del cine en blanco y negro al de color, del teléfono de disco al de tonos, se maravillaron con la llegada del fax, la lavadora eléctrica, los relojes de pulseras digitales, y por si fuera poco, para ellos, también vieron nacer a la telefonía celular, la computadora personal y el internet. En cuanto al entretenimiento, como generación en la TV, les gustaban los programas de concursos, los noticieros y los documentales, son la generación que más lee, principalmente novelas y libros de superación personal, si bien disfrutan salir de su casa, por lo general son más hogareños y prefieren comer en casa a pagar por hacerlo fuera. A nivel económico, por ser una generación mayor, viven principalmente de una pensión o de ahorros, por lo que son muy cuidadosos al momento de gastar, y por lo general, tratan de no caer en compras de impulso, aun cuando son cuidadosos con el dinero, son la generación más, pues se podría decir que ahorrativa. A nivel social, son los padres, abuelos o bisabuelos, de las generaciones siguientes, así que una de sus motivaciones principales, es la familia. Generación X Esta generación, que hoy en día es la que mueve al mundo, a nivel laboral y económico, obtiene su nombre gracias a la dificultad de la generación anterior para entenderla, llamándola generación X, porque a su entender, no tenía rumbo ni sentido. La gen X, como también se le dice, considera a los nacidos entre 1960 y 1984, los cuales actualmente, tienen entre 30 y 54 años de edad, y son hijos de los baby boomers, y padres de los millennials. A esta generación, se le llama de varias formas, las más populares, son generación MTV, y generación Jones, haciendo alusión, al deseo de ser alguien en la vida. La generación X, a diferencia de los baby boomers, si considera el ser emprendedor, gracias a que su nivel educativo, es mayor que el de la generación previa, y a la rebeldía que muestra, hacia modelos anteriores de negocios. Los gen X, son los grandes impulsores de la tecnología, ya que nacieron justo en el boom, en el que se dejó de hablar de aparatos eléctricos, para hablar de dispositivos electrónicos, pero aunque gustan por la tecnología, al segmento más longevo, de esta generación, el internet, las redes sociales, y el comercio electrónico, todavía les resulta gen. A esta generación, le tocó vivir, el nacimiento de internet, y la burbuja del punto com, en la década de los 90. Por eso actualmente, parte de esta generación, se resista a utilizar estas tecnologías. La familia es todavía un valor como generación, y se muestran mucho más abiertos, a la diversidad sexual, de raza y política. A nivel religioso, siguen profesando una religión, pero no son tan devotos y constantes, como la generación previa. A nivel laboral, los gen X son ambiciosos, y buscan escalar posiciones, cuanto antes dentro de una organización, de ahí que varios alcancen, posiciones gerenciales o directivas, entre los 30 y 40 años. A nivel educativo, están preocupados por su preparación, y buscan en la medida de sus posibilidades, estudiar algo más que solo la universidad. Por esta razón, los MBA se han vuelto tan populares. A nivel social, esta generación busca mostrar su éxito, por medio de propiedades, gadgets y accesorios, así como en restaurantes, bares y viajes. Los millennials. Los millennials, o también llamados generación Y, o generación Y, es la generación más joven, conformada por personas nacidas, a partir de 1984, así que al día de hoy, tienen menos de 30 años de edad. Este grupo, es el más complicado de describir en general, ya que considera a niños, adolescentes y adultos, de menos de 30 años, aunque sorprendentemente, existen varias similitudes. Esta generación, se declara completamente liberal, en todos sentidos. Desde el punto de vista familiar, no consideran el matrimonio, como una opción. Encuentran el tener hijos, un tema para el futuro, y las relaciones entre parejas del mismo sexo, son bien vistas y aceptadas. A nivel educativo, esta generación, prefiere aprender de manera autodidacta, de ahí que los tutoriales en internet, sean su principal fuente de conocimientos. Esta generación nació con internet, por lo cual es su principal herramienta, para distintos ámbitos de la vida, desde la comunicación, por medio de redes sociales, la educación, por medio de podcast, vida podcast, y video blogs, hasta el entretenimiento, por medio de videojuegos, y canales de video en línea. Si bien las computadoras, son la herramienta favorita, de la generación X, para los millennials, son los smartphones, y tablets, y pasan gran parte, de su tiempo, utilizando estos dispositivos, durante el día. Son grandes consumidores, de video en internet, ya que se les permite, consumir el contenido, cuando lo desean, situación, que los ha alejado, de la televisión, y el radio. Esta generación, prefiere trabajar, desde casa, no se siente cómoda, con los horarios de oficina, por eso buscan, opciones de home office, o en su caso, son emprendedores, que buscan, abrir sus propias empresas, por lo general, duran poco tiempo, en un empleo, gracias a las grandes expectativas, que generan así el trabajo. A nivel cultural, son una generación, que no le interesan, los medios de comunicación, por lo que las noticias, llegan a su vida, de manera viral, en redes sociales. Es la generación, que menos lee, y aunque tengan, un gran sentido social, no buscan profundizar, en la información, y se quedan, con lo que les llega. A nivel social, la mayoría, no profesa una religión, y por lo general, prefieren a nivel político, opciones de izquierda. Son idealistas, y sueñan con hacer, grandes cosas en su vida, así como dejar, un impacto en la sociedad. Esta generación, tiene en la cabeza, temas ecológicos, de cuidado del medio ambiente, y aunque en su aspecto personal, son descuidados, si buscan comer, de manera saludable, y balanceada. De ahí que a esta generación, algunos la llaman, la generación vegana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!